Vamos a tener a Redimidos en nuestro país. Cuéntenos los detalles, por favor. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Saludos para todos nuestros amigos de tu nueva radio ya. Qué gusto poderles saludar en esta tarde, compartiendo buenas noticias referente a lo que es Redimido Tour 2021. Ya que el 2020 por la pandemia se nos hizo difícil, pero ahorita, ya en este 2021, este próximo 11 de diciembre, creo que todos los caminos nos llevan a Plaza Maya, de Plaza Inter, para compartir la mejor música de Redimido Tour. Bueno, y además que tiene un amplio repertorio cristiano, esa conexión con nuestro pueblo, nuestra gente espiritual, que es lo que necesitamos aún en esta pospandemia. Así es. Israel. Sí, muy bonito estar acá y gracias siempre por Radio Ya siempre apoyando todos los eventos cristianos que venimos a tocar puertas. Estamos muy contentos porque ya a pocos días vamos a tener a Redimido, uno de los exponentes cristianos a nivel mundial. Él es de República Dominicana. Redimido ha estado comunicándose con los organizadores del evento, donde prácticamente está todo listo, preparado, para lo que es este Tour 2021 con Redimido. Y sobre todo, la juventud que va a tener la oportunidad de poder tener un concierto de mucha calidad. Quiero decirte, Cristian, que estamos trabajando en lo que es ya la preparación de muchos meses anterior y lo que es en este tipo de evento, la máxima calidad que se busca. Vamos a tener uno de los mejores audios aquí del país, como es International Sound. Vamos a tener toda una preparación de un equipo donde va a estar recibiendo a las personas. Vamos a tener protocolos de salud. Vamos a tener personas que van a estar recibiendo a personas de la tercera edad que también le gusta este tipo de canciones. Y también le gusta a Redimido. Y sobre todo, las colaboraciones que ha tenido Redimido. Porque Redimido ha estado con Cristin de Cleiro. Ha estado con Mani Monte. Ha estado con, en fin, con Funky. Ha estado con Samuel Hernández. Ha estado con, en fin, hay muchos artistas que no son del género reggaetón, pero que se hacen esas colaboraciones, como lo que estamos ahorita observando a Cristin de Cleiro. Entonces, va a haber una música donde la gente se va a poder identificar. Bueno, y ese testimonio que también trae para la juventud, para el pueblo de Nicaragua, un exitoso cantante de música cristiana urbana, originario de República Dominicana. Su verdadero nombre es Willy González Cruz. Nacido un 3 de junio del año 1979, casado con Dalisa Contreras, con quien tiene una hija de nombre Samantha Kay. Considerado como el primer cantante que grabó un álbum de música rap en letra cristiana. O sea, es toda una sensación en el mundo de la música cristiana. Y creo que hablar de Willy no solamente, bueno, sus grandes éxitos, su música, su repertorio de trap, rap. Y la verdad es que es el máximo exponente cristiano de este género. Viene con, no solamente música, sino también algo muy importante, un mensaje de bendición para la juventud de Nicaragua. Y hemos hablado con su manager, que es su esposa, donde ellos están contentos, muy alegres, porque Nicaragua está abriendo las puertas para compartir el mensaje, un mensaje muy bueno, un mensaje de aliento a la juventud, como lo está diciendo. Después de las drogas casi se mata, casi pierde su vida. Reconoció a Cristo, su vida lo cambió. Cambió su vida, mejor dicho, y ahora el máximo exponente del rap cristiano. Un gran mensaje, porque tenía 17 años cuando estaba en el mundo de las drogas, las adicciones. Y es ahí cuando Cristo le toca, le llama, y realmente pues estar en nuestro país es una bendición. Esta es la primera vez que vamos a estar reunidos, ya está en otras ocasiones en Nicaragua. Él ha estado en otras ocasiones, pero no como actualmente. ¿Se le ha estado como Willy acompañando música? Sí, ha estado con otros artistas en conciertos, por decirlo así, acompañado con otros cantantes cristianos. Pero en esta ocasión él va a estar exclusivamente con un repertorio muy, pero muy conocido y obviamente con canciones que son nuevas del 2021. Bueno, imagínense, estaba leyendo aquí en la biografía de él un sinnúmero de exitazos y buenísimo esta presentación de Redimidos, que ha ganado premios como, por ejemplo, en el 2009, Canción Urbana del Año, La Oración, en el 2009 también, Álbum Urbano del Año, Redimidos Vivo, entre otras premiaciones. Así que muchas gracias, entonces, por traernos la información y por supuesto no se lo pierdan en Plaza Maya, fecha por favor, recuérdenlo. Plaza Maya de Plaza Inter, este próximo 11 de diciembre, les esperamos. Muchas gracias. Solamente quiero decirte, Cristian, que en algún momento vamos a hacer la coordinación para venir nuevamente acá y acercándonos al evento y traer unos boletos a los que podamos. Pueda, y si lo pueden traer a Redimidos, muchísimo mejor, porque esta es la casa de los artistas del talento. Imagínense tenerlo aquí con ese mensaje para la juventud. Muchas gracias, chicos. Y yo continúo con más 4 de la tarde con 16 minutos. Somos tu nueva radio. ¿Qué pasó, Carlito? Muchas gracias, chicos. Espérate, no, 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 espérate. Carlos Alfaro anda en un...